Hola a todos y bienvenidos al curso de cómo crear videojuegos sin saber programar utilizando Construct. Yo soy Luis Díaz Peralta o Ludipe. Me dedico a diseñar videojuegos. Llevo haciendo videojuegos como de forma profesional cuatro años. Además, antes de eso, pues los hacía como hobby. Y bueno, además de diseñar, pues hago algo de business development, hago de public relations, ha ido a organizar eventos y hago gestiones varias. Y bueno, antes de entrar en materia, hacer una pequeña presentación muy rápida de algunos de los proyectos en los que he trabajado. Suelo hacer muchos juegos, suelo sacar un juego gratuito al mes, pero aquí he puesto los más recientes o más destacables. A la derecha del todo está Place for the Unwilling, una aventura isométrica de mundo abierto. La sacamos hace algunos meses, después de cuatro años de desarrollo. Y es un juego que ha contado con una financiación de fuera de gente con bastante reputación. Lo hemos tenido en los principales eventos y a prensa internacional. Y bueno, que ha tenido un éxito moderado. En el centro estamos viendo PokiDoki Paradise, un juego más party, mucho menos serio, multijugador para hasta nueve jugadores. Y bueno, este es un equipo mucho más pequeño, somos solo dos personas. Y por cierto, ha hecho con console y lo estamos moviendo por muchos eventos, sobre todo mientras lo vamos haciendo. Recientemente ha estado en la exposición de la Gamescom y anteriormente ha estado en el EGX en Reino Unido, en el Norwich Game Festival y en varios festivales y eventos más. Y a la izquierda de todo de la pantalla tenemos un juego muy pequeñito. Se llama Bleep Bloop y es un juego de puzles cooperativo para, bueno, para dos jugadores o uno si está solo. Y se hizo, lo hice en el tiempo libre, es un proyecto muy pequeñito, pero que conseguimos también un poco de financiación y lo sacamos en PC y en Switch a principios de año. Y en breve saldrá en Xbox y en PlayStation. Como nota, Bleep Bloop no está hecho en Construct, la versión final, pero lo prototipeamos, hicimos otro juego en Construct y luego ya lo pasamos a otro motor. Bien, pues aquí veis una imagen de Construct, el programa que os voy a enseñar a utilizar en el curso. No es necesario ningún tipo de trasfondo, de experiencia previa para utilizar el programa. Para que os hagáis una idea, es la herramienta con la que yo empecé a hacer juegos y no tenía un trasfondo técnico, no soy ni programador, ni soy artista, ni tengo ningún conocimiento de ese estilo. Sí que es verdad que si sois programadores o justo tenéis ese trasfondo técnico, igual os veis un poco limitados por la herramienta, ¿vale? Al fin y al cabo es lo que os decía. Está pensado para gente que no programa o que no está acostumbrada a programar. Y bueno, si tenéis alguna experiencia con lo que sea de videojuegos, utilizando herramientas como Scratch y demás, os será un poco más fácil entrar a trabajar con Construct, pero de igual manera nunca va a ser una barrera, como os decía. Yo empecé de entrar directamente aquí y con perseverancia y poco a poco se va aprendiendo a utilizar. Vamos a repasar un poco el índice del temario que vamos a ver durante el curso. Son cuatro partes. Al final, lo de siempre, los juegos son producciones muy largas, entonces con el curso va a ser una píldora bastante breve de introducción a videojuegos para ayudaros en los primeros pasos. Durante la parte de introducción, os hablaré de introducción al Construct, os hablaré un poco de por qué hemos elegido esta herramienta y, bueno, un poco las características que tiene. Revisaremos la interfaz del programa, dónde está cada cosa, cómo movernos, a la lógica de Construct, pues a la pequeña idiosincrasia que puede tener el motor y cómo trabajar con él. De ahí pasaremos a la segunda parte, que es directamente hacer un juego, hacer un prototipo. Empezaremos preparando el proyecto, un poco planificándonos o delimitando qué vamos a hacer y qué no. Planificación. Pondremos sobre la mesa a las mecánicas, los sistemas, los elementos que vamos a necesitar. Veremos cómo crear un personaje que se mueva en pantalla. Pasaremos a añadir disparos como mecánica de interacción en el juego. Añadiremos enemigos. Les daremos una pequeña inteligencia artificial muy simple a esos enemigos para que se muevan por pantalla y presionan al jugador. Y una vez que tengamos que hayamos acabado ese prototipo, esa versión brusca de nuestro juego, pasaremos a la tercera parte del curso, que es empezar a pulir todo ese prototipo que hemos hecho. Empezaremos con la introducción al game feel, que es un concepto que ahora suena raro, pero es muy importante dentro del juego. Básicamente haremos que las cosas se vean mejor en pantalla y que parezcan más atractivas. Añadiremos pequeños efectos al juego para hacerlo igual una vez más vistoso y que llame más la atención. Añadiremos ases de arte o a recursos visuales finales, pues alguna animación, ya un arte un poco más pulido para el personaje. Añadiremos audio desde música hasta efectos de sonido. Veremos cómo crear varios niveles para nuestro juego y, por supuesto, la última parte, la de progresión entre niveles, pues cómo conectarlos y que salte uno a otro. Una vez terminada esta parte del curso, ya tendremos el juego casi terminado y pasaremos a la última, que es terminarlo y publicar. Crearemos un pequeño menú con el título que dé un poco de conexión y coherencia a todo el conjunto y veremos cómo se del programa sacamos un ejecutable y lo subimos a una web para compartirlo con todos. Y hasta aquí este vídeo sobre Construct. Espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo más sobre Construct, pulsa en el botón y accede ahora al curso de Open Webinars. ¡Gracias!